En el pueblo del Pompita, que aquí la feria celebra, la gente sigue muy triste Ya nadie ajusta pa'l día, se cayó la economía, desde el día en que te fuiste Mientras iba el comandante, los pueblos se han levantado, muy fuerte que sea la guerra Y cuando venga el compita, vamos a hacerle una estatua, en el parque de Cayo Sierra No hay mar que dure cien años, ni cuerpo que lo resista, esa es la pura verdad Y el pueblo ya está consciente, y a todo chancho seguro, le llega su Navidad Vamos a dejar el nombre, grabado en este corrido, por si lo quieren saber Para todos sus amigos, el tigre de Cayo Sierra, pero su nombre es Javier Y arriba todo el departamento de Colón, para el tigre de Cayo Sierra En nombre de todos sus amigos, con el rufle copaneco, los consentidos de la música norteña y motura Las calles se ven vacías, pocos caminan por ellas, la mayoría se marchó De aquellos tiempos floridos, cuando el dinero abundaba, el recuerdo nos quedó Fue nacido en este pueblo, el hombre más poderoso, por tonita en la región Nunca lo enfermo el dinero, muy servicial con el pueblo, y a mucha gente ayudó La confianza mataron, hizo un dicho conocido, y al compita le pasó No sabía que era Culebra, el maldito Sobaleva, en el que siempre convió Cuando ya estaban arriba, querían quitarle la vida, por eso se les jugó A quien dio tanto dinero, pa' que gobernar el pueblo, él fue quien lo traicionó